La lectura del libro de los hechos de los apóstoles El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba a suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor y se les miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no habían necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. José, a quien los apóstoles apellidaron Bernabé, que significa hijo de la consolación, que era levita y natural de Chipre, tenía un campo y lo vendió. Llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Palabra de Dios, te alabamos Señor.